Bienvenidos y bienvenidas. Soy Lourdes Chukipiondo y esto es Mindful Travel, Viajes con Sentido, el podcast de Playzok. Me siento muy contenta y emocionada por este, el primer episodio de nuestro canal de podcast en el cual tenemos la intención de compartir con ustedes información, herramientas, consejos y novedades relacionadas al Mindful Travel o los viajes de transformación conscientes y responsables. Este es un programa que tiene por intención contribuir con el bienestar físico, mental y espiritual de quienes nos escuchen, a la vez que los invitamos a recorrer diferentes destinos. Para los que no me conocen, soy peruana, periodista y blogger de viajes y turismo. Mi blog se llama Playzok y con el mismo nombre me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest e incluso en TikTok. Me inicié en el mundo de los viajes y el turismo junto a mi hija Nicole, con quien lanzamos el blog y poco a poco fuimos creciendo e integrando a nuevas personas al equipo. Fuimos evolucionando, nos convertimos en una agencia consultora y en 2019 postulamos a un concurso nacional organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú llamado Turismo Emprende, resultando elegidas dentro de un grupo de ganadores para formar parte de este programa, por el cual lanzamos un proyecto sobre Mindful Travel, que es la razón por la cual ahora tenemos este podcast. Pero para entender qué es esto de Mindful Travel y cómo puede ser súper beneficioso para ustedes, en este primer episodio de nuestro programa Mindful Travel Viajes con Sentido, tengo como invitadas a dos personas del equipo de Playzok, Verónica Viñas y Jen de los Reyes. Verónica Viñas es especialista en el diseño de experiencias Mindful Travel en espacios naturales, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios de maestría en agronegocios en la misma universidad y en gestión del turismo sostenible en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, con estudios de diseño de permacultura en Australia y Argentina. Encargada del área de medio ambiente del Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Universidad Católica del Perú. Verónica es también consultora asociada de Playzok Mindful Travel and Studio, con más de 20 años de experiencia diseñando, implementando y coordinando proyectos de desarrollo sostenible tanto para el ámbito rural como urbano. Verónica formadora, instructora de guías ecológicos, conferencista y docente universitaria. Madre de tres hijos, dos varones y una mujer. Verónica, bienvenida y gracias por participar de esta aventura. Muchas gracias Lourdes por la invitación, estoy bastante contenta de estar contigo y con Jane en este primer podcast de Viajes con Sentido y me alegra mucho que hayas iniciado esto, me alegra mucho también de que esta iniciativa que has tenido sirva para muchas personas que quieren comenzar a transformar su vida con el Mindful y que esperan encontrar un equilibrio. Te felicito Lourdes por esta iniciativa y bueno, esperamos que a lo largo de esta conversación podamos ayudar y podamos transmitir un poco de la experiencia que hemos adquirido en este tiempo. Muchas gracias Vero, de verdad gracias, gracias también por aceptar ser parte pues del equipo de PlaySok y ser una de nuestras expertas Mindful Travel con la que estamos trabajando no solamente este tema del podcast sino los proyectos que venimos desarrollando. Y bueno, como lo adelanté, también estamos nosotros con Jane de los Ríos, ella es abogada graduada de la Universidad de Lima con experiencia en derecho corporativo, life coach y fundadora de la comunidad Smart Strong and Sexy de Perú, actriz de Greenlight de Chicago en Estados Unidos, capacitadora corporativa en equipos felices y eficaces en Customer Experience, Happy Customers en Lima y Chicago. Gerente de Smart and Happy Business Group SAC, a través de la cual realiza talleres, entrenamientos, dicta cursos y organiza eventos sobre desarrollo personal y viajes con propósito. Jane también es consultora asociada de PlaySok Mindful Travel and Studio. Además es docente en diferentes empresas e instituciones en Perú donde dicta cursos de ética, desarrollo organizacional y relaciones interpersonales. Bienvenida Jane y muchas gracias también por ser parte de PlaySok. Hola, ¿cómo están? Gracias Lourdes, hola a todos. Gracias por invitarme a ser parte de este sueño y te felicito por tener esta gran iniciativa porque no es solamente viajar con sentido sino de hacerte este viaje, un viaje no solamente conocer un lugar sino conocerse uno mismo, ¿no? Y este proyecto es hermoso, me encanta. Como te repito, gracias por la oportunidad. Las oportunidades no se pierden sino alguien más las toma. Y como te decía, ¿no? Tenías que postular a este concurso porque tú hacías ganar a muchas personas. ¿Cómo no ibas a ganar? Yo siento que cuando tú hablas de PlaySok PlaySok es mucho más que un trabajo, ¿no? Es como tu hijito. Y me encanta este proyecto. Este proyecto me parece increíble. Me parece que es una contribución no solamente a nivel empresarial sino a nivel humano. Nos hace ser conscientes de lo que está pasando en el presente y disfrutar de lo que tenemos. No solamente ver lo que nos falta. Gracias. Muchas gracias Jane, de verdad. Creo que has ido adelantando un poco de lo que es la esencia de Mindful Travel y precisamente lo que significa este proyecto que en realidad es más que un simple trabajo, un proyecto sino que es como un hobby, es una aventura, es un placer trabajar en esto porque como lo vamos a ver ahora es algo que nos sirve para contribuir, ¿no? Contribuir con los destinos donde podemos operar o intervenir así como en las poblaciones locales tanto como en los viajeros, ¿no? Y obviamente en el equipo interno que puede hacer posible ese tipo de aventuras. Pero, ¿qué es exactamente Mindful Travel? Pues se trata de un nuevo segmento, si lo tuviera que resumir, es como un nuevo segmento de viajes, es una nueva forma de viajar que hace referencia a un turismo consciente, un turismo responsable, un turismo transformador. La propuesta de Mindful Travel como tal, como término, como concepto, lo acuña un grupo de expertos españoles, la asociación Mindful Travel Destinations, en la cual ellos habían, llegan a este concepto porque habían venido de evaluar hacia dónde estaban perfilándose los intereses de los viajeros. Cerca ya, estamos en 2021, ya cerca de cuatro o cinco años atrás ellos venían haciendo este tema de análisis, de investigación, y veían pues que ahora los viajeros buscan no solamente conocer un lugar, sino también están preocupados en su transformación personal, en ser mejores personas, y uno no puede ser mejor persona si es que los demás no progresan también. Y eso es un poco la esencia de estos viajes que tienen mucha relación con lo que es Mindfulness, y lo que el Mindfulness como estilo de vida propone, ¿no? Que es el estar en el momento presente, en el aquí y el ahora. Por lo tanto, estos viajes son unos viajes conscientes, unos viajes donde te desconectas incluso digitalmente, dejas el apuro y esa vida tan rápida y acelerada que tenemos por lo general en las urbes, y que valora mucho los espacios naturales, las actividades conscientes, la interacción con la población local, el cómo contribuir con ellos de algún modo, con la economía local, y también obviamente respetando nuestro planeta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que propone Mindful Travel, y bueno, pues esto puede ser obviamente presencial, esas experiencias pueden ser presenciales, tanto como virtuales. Y al respecto de cómo surge y cómo llegamos a Mindful Travel, con Verónica, a ver, le quiero soltar una pregunta, a ver si es que recuerda cuando le conté que se trataba Mindful Travel, qué era eso de Mindful Travel. Si mal no me equivoco, creo que fue cuando también te sorprendí con la noticia de que habíamos sido seleccionadas como una de las ganadores de Turismo Emprende, y que la temática de nuestro emprendimiento, la idea con la que postulamos era ejecutar un proyecto Mindful Travel. ¿Qué recuerdas de esto? ¿Qué pensaste cuando te conté sobre el proyecto y sobre Mindful Travel, Vero? Bueno, inicialmente también te digo que, no sé si recuerdas, que en algún momento cuando estábamos haciendo el coworking, porque lo admirable y lo que hay que rescatar es que PlaceOK pasa de ser un blog, luego a ser un PlaceOK estudio, un coworking de expertos que trabajamos el tema de medio ambiente, turismo, desarrollo, comunicación, a pasar a ser un ganador de un proyecto grande y con un impacto tan positivo como lo es el Mindful Travel. Bueno, mi primera impresión fue de felicitaciones, de haber logrado algo mucho más allá de solamente realizar proyectos, ¿no? Y mucho mejor porque, como ya lo había mencionado, James, tú has asesorado a muchos a ser ganadores de este fondo del Mincetur, que es el Turismo Emprende, y con mucha más razón de poder haberte lanzado a esta iniciativa también, ¿no? Lo rescatable en esto que mencionas de haber ganado y de ser pionera y ser PlaceOK, el primero en Perú y Latinoamérica de desarrollar este sector, este segmento del turismo como es el Mindful Travel, es algo realmente para destacar, ¿no? Porque a veces ser los primeros te da, digamos, el temor de poder equivocarte o de como no hay un ejemplo, cómo se hace, pero creo que hasta el momento, y como tú lo has explicado hace unos minutos, nos da la posibilidad de esa transformación que el ser humano necesita hoy en día, ¿no? Hacemos muchas cosas a veces sin sentido y a veces sin pensar, y creo que el Mindful Travel le va a dar ese carisma y esa esencia que le está faltando al turismo, y bueno, y en general apoyado con el Mindfulness que nos da esa transformación y ese equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Fue un momento muy especial en el momento que me lo contaste, me alegré mucho por ti, por el mismo PlaceOK, por mí también, por ser parte del equipo, por haber estado desde hace varios años apoyando y desarrollando muchos proyectos, y bueno, es una alegría y también un compromiso, ¿no? Porque desarrollar este tipo de turismo es totalmente diferente a lo que se ha hecho antes, ¿no? Es otra cosa, es algo que te conlleva tener también un contacto directo con la naturaleza, pensar que la sostenibilidad tiene que ser una característica especial también en el Mindful Travel. Entonces, como te digo, es un compromiso, es pensar en grande, y creo que PlaceOK, Mindful Travel and Studio ha comenzado con el pie derecho, y yo creo que para adelante, ¿no? Para adelante y con toda la fuerza que podamos poner cada uno de nosotros como miembros de PlaceOK. Importante ver lo que dices, porque efectivamente no se trata de vender tours, o vendemos programas o paquetes de viajos o un tour más, porque es algo que nosotros tratamos de aclarar, porque si bien cierto eso es algo nuevo, es un segmento que está en muy rápido crecimiento, de hecho antes de la pandemia lo estaba, ahora con la pandemia eso se ha hecho mucho más evidente, esa necesidad de volverse a conectar con la naturaleza, de buscar espacios de salud, porque el Mindful propone bienestar físico, mental y espiritual. En realidad son más que tours, son más que programas de viajes, son experiencias de bienestar lo que nosotros proponemos, y que usa el viaje como su escenario, ¿no? Es como si tú buscas una experiencia de bienestar y quieres trabajar y fortalecerte, o en meditar, o en tomar conciencia, o en cuidarte, o en comer saludable, o vivir una vida mucho más saludable, lo estamos haciendo a través de los viajes, donde además nos sirve para aprender de un nuevo destino, sabemos que los viajes nos ayudan a crecer mucho, es un medio de aprendizaje muy rico, y esto ya lo veníamos nosotros conversando también con Jen, porque curiosamente siempre en nuestras conversaciones, ustedes, como ustedes hemos venido trabajando desde antes del proyecto, y veníamos asesorando y planificando, y teníamos algunas intervenciones también, y justo con Jen conversábamos, ¿no? Siempre nuestras conversaciones eran o terminaban siendo sobre bienestar personal, salud emocional, profesional, el desarrollo personal y profesional, y Jen, te pregunto, ¿qué sensación te causó conocer que existía esta nueva forma de hacer turismo, que como lo hemos dicho, propone un viaje de transformación personal, un viaje con sentido, responsable, donde no solo se busca el bien de quien viaja, sino de la comunidad que se visita, y a la vez que nos preocupamos por cuidar el planeta, ¿qué opinión te merece esto de conocer que hay una nueva forma de viajar? Bueno, la verdad me encantó saber que podía conjugar todo, el conocer un nuevo lugar, el aprender del lugar, de la geografía, de la población, de la gente, de su historia, no solamente es viajar y conocer, y llevarse un regalito o una foto bonita, sino también de llevarse alguna herramienta que nos sirva para la vida, porque podemos utilizar unos cuentos ancestrales o una danza típica para aprender movimientos que nos ayuden a nuestro bienestar, que nos den paz y tranquilidad, o también podemos utilizar una historia que nos haga valorar lo que tenemos, el momento presente, ponernos metas. Hay tantas herramientas y todo se conjuga en esta nueva clase de turismo, que en realidad es un estilo de vida, porque después que uno conoce esta clase de turismo, Mindful Travel, ya las cosas no son las mismas, la conciencia se expandió y ya no volvemos a hacer lo mismo, ya queremos verlo todo de manera integral, que el turismo genera trabajo, conocimiento, empoderamiento, que es decir, reconocer el poder que tenemos nosotros de decidir hacer o no hacer, de cambiar, de ser conscientes de lo que estamos viviendo, porque con este mundo que gira tan rápido, a veces hacemos las cosas en automático, pero gracias a la pandemia hemos hecho un alto y ahora valoramos nuestro tiempo con la familia, valoramos las pequeñas, grandes cosas de la vida, como es tomar sol, tomarse un tiempo para uno. Entonces el Mindful Travel es ese turismo consciente, esa nueva clase de experimentar esta experiencia, porque experimentar en el sentido que ya no es solo conocer un lugar, ya no es solo visitar, ya no es solo llevarse un recuerdo, es llevarte algo para tu propia vida. Entonces después de esto, ya las cosas no son lo mismo, y como te digo Lourdes, yo encantada, porque coincide con mi manera de vivir y de trabajar, yo al hecho de ser una profesional, bueno, comencé como abogada, luego me volví coach, actriz, y docente, ¿no? Integro todo lo que he aprendido a lo largo de este tiempo en nuestras capacitaciones, consultorías, así que yo encantada, y es un orgullo para mí ser parte de Place OK. Gracias, Lourdes. En verdad, el agradecimiento es de verdad recíproco, es mutuo, está muy contenta de haber encontrado a las personas correctas, creo que también nos entusiasmó mucho esta idea, porque resumía un poco aquello que nosotros buscábamos, ¿no? Verónica siempre ha trabajado en el tema, o por muchos años ha trabajado en el tema de sostenibilidad, de ser responsable con el planeta, con el medio ambiente, y con los recursos, y esto pues también se puede aplicar en ese tipo de turismo, como bien lo dijo Verónica, es como un pilar el tema de la sostenibilidad, por el lado de Jen, que venía con la formación, ella venía también de practicar meditación, de trabajar como coach, contribuyendo con el desarrollo de personal, profesional con el empoderamiento de mujeres, de grupos de mujeres, de hecho con su comunidad digital, trabaja esos temas, entonces encontramos justo este tipo de forma de viajar, este nuevo segmento, y que pudimos implementarlo, y me sirvió también como un poco de inspiración para lo que es el proyecto en sí, ya lo mencionaron ustedes, Place OK Mindful Traveler Studio, es un poco la evolución de nuestro blog de viajes y turismo, Place OK, que luego pasa a ser una agencia consultora, donde trabajamos pues como consultores asociados, ustedes dos, y otro grupo más de consultores fabulosos que nos juntamos para trabajar en temas de comunicación, de turismo, de medio ambiente, como decía Vero, como ya bien lo explicaba Jane también, y luego pues se presenta la oportunidad, y la idea con la que se gana en Turismo Emprende es precisamente tener una plataforma digital para diseñar ese tipo de experiencias, cuando yo me entero en Fitur 2019, que habían lanzado esta nueva propuesta de tipo de viajes, de tipo de turismo, me encantó porque un poco que calzaba con lo que yo veía como el ideal de los viajes, y se logró trabajar la idea, fue una idea que le gustó al Ministerio, por eso somos uno de los elegidos, trata de tener una plataforma donde diseñamos las experiencias, estamos trabajando con operadores aliados que identificamos en diferentes zonas de Perú, nosotros como expertos con la formación que tenemos, precisamente tenemos la alianza directa, somos los representantes en Perú para la asociación Mindful Travel Destination, de hecho es la embajadora Mindful Travel, ya tenemos una compañera también de experiencias en Colombia, y la idea es un poco ir difundiendo esto en varias partes del mundo, España desde el año pasado ya quería nombrarse como un destino, todo el país era un destino Mindful, y la idea es que tengamos identificados esos aliados, nosotros diseñamos las experiencias, ustedes también son especialistas Mindful, nos ayudan a diseñar las experiencias y los operadores aliados la ejecutan, y en nuestra plataforma virtual también vamos a tener experiencias virtuales, digitales, vamos a tener una serie de infoproductos de recursos para crear esa comunidad Mindful, que no solamente es para personas que quieran viajar, sino para personas que compartan ese mismo estilo de vía, ese estilo de vía responsable, consciente, solidario, que busca un bienestar, y la idea es tener estas herramientas, tener pues nuestra Mindful Academy, donde vamos a implementar varios, desde cursos, asesorías, mentorías, de repente sesiones de coaching, material que pueda ser accesible para la comunidad, y bueno, vamos a seguir obviamente con las consultorías para contribuir a que haya más destinos Mindful Travel, especialmente en Perú, y al respecto, Verónica, dentro de los proyectos va a estar encargada de las experiencias Mindful Travel en áreas naturales, y también las estamos preparando como ya dije, de forma presencial y virtual, ¿no? Pero, ¿de qué tipo de experiencias Mindful Travel en espacios naturales estamos hablando, Verónica, a ver si nos explicas? Bueno, Lourdes, hay varias actividades y experiencias que uno puede desarrollar en la naturaleza, tú sabes que la biodiversidad, los ecosistemas, son parte de esa naturaleza y de todo lo natural que tiene nuestro planeta, ¿no? Y que, por supuesto, debemos de mantener y de cuidar y ser responsables también con ellos. Tenemos, por ejemplo, la caminata consciente, que son caminatas que brindan un estado de relajación profunda y de atención plena al caminar. Muchas veces nosotros cuando caminamos, bueno, lo hacemos apurado, lo hacemos sin pensar en lo que estamos haciendo, más bien estamos pensando en lo que tenemos que hacer, en las preocupaciones, en el día a día, ¿no? y entonces lo que se busca es que se pueda experimentar la práctica del caminar, pero en ausencia de esta charla mental que siempre hay en nuestro cerebro, ¿no? Tener la atención plena, totalmente concentrados en la actividad que estamos haciendo. Por otro lado, también tenemos en los espacios naturales, tenemos escenarios bellísimos también en nuestro país, donde nosotros podemos hacer una experiencia que se llama baño de bosque. Esta es una actividad mindful que viene desde Japón, que es un país donde se ha comenzado a hacer esto hace muchos años y ahí lo llaman el chirin-yoku, que es una actividad, una experiencia en la cual uno camina a través del bosque, pero de una manera consciente y tomando todo lo que el bosque nos puede entregar. Es, digamos, una terapia dado que el bosque nos ofrece olores, colores, apertura a todos nuestros sentidos y eso hace de alguna manera que nuestro cuerpo y nuestra mente, todo nuestro estado físico, nuestro estado mental, pues tengan un equilibrio a través de esta apertura de todos nuestros sentidos. Además que tiene varias características terapéuticas el bosque, como por ejemplo estas caminatas nos pueden dar a través del bosque, estos baños de bosque nos pueden dar que se nos estabilice la presión arterial, que produzcamos hormonas que nos hagan sentir mejor, que tengamos un alivio en las articulaciones, en los músculos, también muchos de los árboles que hay en estos bosques pues brotan olores y esos olores son porque hay presencia de aceites esenciales, que muchas veces en su mayoría son esencias que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud, entonces esto se puede hacer en plena naturaleza y en ecosistemas también urbanos, porque aquí dentro de la ciudad hemos encontrado algunos parques bastante grandes con árboles muy frondosos que también podríamos hacer estos baños de bosque. Después hay otras actividades como por ejemplo la fotografía consciente que nos da otro aspecto de la fotografía, no solamente el hecho de tomar fotos como un recuerdo como decía Jane en un viaje, sino hacerlo pensando en que lo que uno está fotografiando es una experiencia que nos va a quedar para nuestro interior, para nuestro yo interior y que puede lograr también una transformación en nosotros, hacerlo totalmente consciente y que esto nos lleve luego a tener un repaso de esta experiencia pero viviéndola, viviendo nuevamente la experiencia. así también tenemos el dibujo arte en plena naturaleza, poder dibujar al pie de una playa, al pie del mar o poder hacer algo mucho más profundo, de repente escultura en cerámica u otro tipo de arte en plena naturaleza, en espacios naturales que nos puedan brindar esa exuberancia y ese misticismo que nos da a veces la biodiversidad de tantas especies, poder plasmarlo en un dibujo y que ese espacio que tengamos pues también nos transforme y nos lleve a sentirnos mejor. Bueno, también te podría dar muchas otras experiencias y una muy importante que es la respiración, hacer ejercicios de respiración en la naturaleza, uy, eso es un, digamos, es una transformación muy profunda porque naturalmente la hacemos en la ciudad o en nuestra casa o donde hay contaminación y hacerlo en plena naturaleza nos da esa sensación de que estamos limpiando realmente nuestros pulmones porque lo que absorbemos es aire puro, aire limpio, ¿no? Un aire que nos limpia de pies a cabeza y que nos permite tener esta, digamos, esta apertura de todos nuestros sentidos y también de nuestros órganos. Ojo que el respirar hace también que podamos sintetizar muchas sustancias en nuestro cuerpo que hacen que haya también un mejor metabolismo y también que nuestros órganos puedan estar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respiración en plena naturaleza es muy, pero muy importante y más aún en ese tiempo de pandemia cuando el estrés, el agobio, el estar en casa a veces nos nos pone mal, ¿no? Entonces, salir un ratito al parque o a la terraza, respirar profundamente, detenernos y nuevamente comenzar a respirar inhalando y exhalando de manera continua, nos va a dar otra sensación y vamos a sentir realmente que nuestro cuerpo está teniendo una limpieza y una transformación que es lo que queremos, ¿no? Exacto, y como dijo Vero, es llevarnos del bosque o de las áreas naturales mucho beneficio, ¿no? No significa que arranquemos o que llevemos cositas o que jalemos y que rompamos, no, sino es el llevarnos desde lo que la naturaleza nos da como el aire puro, el oxígeno, el estar con esta sustancia de los aceites esenciales y otras sustancias que emanan los bosques que están probados científicamente que son beneficiosos, el solo hecho de hacerlo de forma consciente que es la base del mindfulness, que es el estado de atención plena en el aquí y en el ahora, tiene evidencia científica por grandes universidades como Harvard, el MIT, universidades a nivel mundial que han comprobado la eficacia de poder calmar la mente para disfrutar del momento presente, el estar en espacios de naturaleza nos permite estar en contacto con el sol también, que es una fuente inagotable de beneficios porque nos ayuda a generar muchas sustancias, en verdad, hasta el sistema inmune nos fortalece, son muchos, muchos beneficios los de la naturaleza que nos podemos encontrar en ella y es la propuesta de hacer esas actividades en espacios de este tipo y no solamente esas experiencias mindful que se están diseñando que se pueden diseñar van dirigidas a viajeros o a personas en general, con Jen hemos venido diseñando experiencias y pensando en experiencias sobre desarrollo así como personal también profesional, entre esas tenemos, hemos hablado de coaching, de mentorías mientras viajamos o introducir algunas actividades de fortalecimiento profesional con estas características de ser consciente de hacerlo con atención plena y si se hacen en áreas naturales aún mejor entonces hay actividades ya adelantó Vero actividades artísticas como dibujo, pintura, baile, incluso visita talleres de artesanos que nos ayudan como personas incluso por ejemplo trabajar el tema de la gestión de emociones, el tema de liderazgo de comunicarse mejor pero esto también puede ser aplicado a grupos corporativos o a empresarios y a su equipo de trabajo ¿qué tal Jen si nos explicas cómo podemos adecuar esas experiencias de bienestar específicamente las bienestar mindful digamos durante los viajes para contribuir con el desarrollo profesional de un equipo de trabajo? bueno el estilo de mindful travel es un estilo de vida entonces si es que nosotros como somos seres integrales si mejoramos en nuestra vida personal también mejoramos en nuestra vida laboral entonces de repente por las circunstancias por la pandemia no se puede ir muy lejos o no se no se no se puede ir por ejemplo a la playa pero si podemos tomarnos unos minutos para hacer un pare en la oficina y tomar una respiración profunda hacerlo cuatro veces y estar en contacto con lo que es más preciado y es lo más este natural de nosotros que es respirar pero respirar de manera consciente respirar te hace sentirte en armonía con tu naturaleza de repente si estás en una oficina si estás en tu casa de repente estamos en una consultoría por Zoom también podemos hacer estas dinámicas de respirar profundamente hacer un pequeño break entre nuestras actividades para parar el motor automático en el que hacemos muchas actividades cuando estamos haciendo multitasking por ejemplo estamos haciendo todo en automático mientras que manejamos hacemos una cosa contestamos el teléfono escribimos a alguien pero no estamos disfrutando de manera consciente el presente entonces con estas consultorías tenemos lo que es manejo del tiempo escucha una escucha atenta y consciente eso también evita malos entendidos y propicia una comunicación asertiva tanto en la vida personal como en la vida corporativa muchos negocios se han perdido no porque haya un desacuerdo no porque ha habido un mal entendimiento ¿por qué? porque no nos hemos tomado el tiempo de escuchar de ser empáticos de tomar decisiones en las cuales sea un ganar ganar como el método de negociación de Harvard ¿no? y uno tiene que ser empático no solamente pensar qué me beneficia a mí sino cómo beneficia al otro y llegar a un punto medio eso podemos hacerlo nosotros a nivel corporativo también lo hacemos ya sea presencial o vía Zoom o vía virtual ¿no es cierto? entonces hay muchas actividades que nos enseñan no solamente a disfrutar el momento presente sino a ser mejores colaboradores ¿por qué? porque cuando hacemos un break en nuestras actividades es como cuando en la computadora hacemos un reset como cuando reseteamos la computadora ¿no? todo se vuelve a acomodar todo se vuelve a su sitio es lo mismo que hacemos cuando nos tomamos un tiempo para hacer una respiración consciente una pequeña meditación y eso es un estilo de vida que lo enseñamos y lo practicamos y lo podemos enseñar a nivel corporativo así como a nivel personal entonces el viaje no es solamente a un territorio sino es un viaje a nuestro interior ¿por qué? porque cuando somos conscientes nos damos cuenta ¿qué nos gusta? ¿qué no nos gusta? ¿qué queremos hacer? ¿por qué estamos haciendo las cosas? ¿para qué las estamos haciendo? ¿a quién beneficiamos y a quién perjudicamos? entonces estamos siendo conscientes así que Mindful Travel no es solamente un viaje a un territorio sino es un viaje a nuestro interior a reconocer todo lo que tenemos por eso me encanta este proyecto porque nos permite hacer un desarrollo holístico ya sea de coaching actividades lúdicas porque cuando uno juega no hay máscara entonces ahí somos auténticos y cuando somos auténticos comunicamos mejor y si comunicamos mejor negociamos mejor y si negociamos mejor hacemos muy buenos negocios entonces eso para mí es Mindful Travel es un conjunto de actividades que nos benefician a lo largo de nuestra vida personal y corporativa entonces hemos planeado muchas de esas actividades que no solamente son enseñar sino son prácticas 100% prácticas porque uno solo aprende cuando lo hace exacto el tema que mencionas concuerdo estamos precisamente trabajando al respecto y cuando hablamos de actividades conscientes para los que no conocen o no están muy familiarizados con este término es que la actividad que estemos realizando la hacemos pensando en ella disfrutando el momento y viajando el piloto automático o tratando de evitar esos pensamientos en el pasado porque pasa sucede que estamos haciendo una actividad y en vez de estar enfocados en lo que estamos haciendo disfrutando sea que se tenga que disfrutar o no pero estando con presencia y con conciencia con atención en esa actividad que se está dando en ese momento en el presente sucede que muchas veces estamos pensando lo que no hicimos lo que dejamos de hacer o lo que estamos por hacer lo que viene en el futuro un futuro que ni siquiera existe el pasado ya no existe el futuro tampoco pero por lo general estamos pensando nuestra cabeza está así como con miles de pensamientos como un loro parlanchín o como un mono saltarín que está de un pensamiento a otro y eso es sumamente dañino sumamente dañino a nivel físico como repito y evidencia de cómo esto afecta directamente al cuerpo al organismo y la idea es hacer lo que estemos haciendo de forma consciente y se aplica muy bien para los equipos de trabajo de hecho muchas de las cosas que ha mencionado Jane tienen que ver con las actitudes del mindfulness el trabajar o llevar la vida o tener una actitud de mente de principiante de humildad de compasión la práctica de la escucha activa y asertiva la comunicación consciente todo eso contribuye a que haya mejores equipos de trabajo que estén fortalecidos eso es muy muy importante y en verdad estamos promoviendo ese tema para que contribuya en mejorar la calidad de vida de las personas de verdad que las posibilidades que ofrece Mindful Travel y en general nuestra propuesta que va más por el Mindful Life o sea vivir una vida con sentido son muchas y hablar de ello pues en este episodio nos queda muy corto es por ello que los invito a los siguientes episodios en los cuales tendremos a fabulosos invitados de hecho les adelanto algunos vamos a tener como invitados desde España a Jimmy Pons a Ángel Aguilar a José María de Juan a cada uno en episodios por separado para que tengan el tiempo suficiente y que merece cada uno de nuestros invitados para profundizar en lo que es esa tendencia a los viajes de transformación vamos a conversar con ellos sobre la importancia y los beneficios del Mindfulness en nuestra vida y en cómo la naturaleza influye en nuestro bienestar y eso es solo el principio pues ya tenemos en agenda invitados de Argentina de Francia de Paraguay así que no se lo pierdan y bueno por hoy con mucha pena tengo que cerrar ya este primer episodio de nuestro podcast no sea antes agradecer a Verónica Viñas Vero muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy muchísimas gracias a ti Lourdes muy contenta de haber participado en este primer podcast que sigan los éxitos con tus siguientes invitados porque el tema de Mindful Travel tiene para más y yo estoy segura que todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar más adelante bueno van a sacar muchísimos beneficios de estos podcasts nuevamente felicitaciones y gracias por la invitación gracias 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 de verdad muchas gracias también a Jane por acompañarnos el día de hoy gracias Jane muchas gracias Lourdes felicitaciones que sigan los éxitos y la verdad que es una aventura que recién comienza tenemos para dar mucho más y se vienen muchas más novedades gracias así es de verdad que se vienen muchas novedades estamos trabajando en nuestras plataformas vamos a tener un lanzamiento en breve tenemos un equipo más amplio tenemos una diseñadora de interiores y es una artista textil que va a trabajar experiencias con artesanos tenemos una fotógrafa profesional que nos va a acompañar para esa aventura de la fotografía consciente y bueno nosotras tres que con gusto vamos a trabajar en los proyectos que se nos presenten y en las experiencias que vamos a estar diseñando así que muchas gracias a todas y todos y recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como piensan nos vemos en un siguiente episodio de Mindful Travel Viajes con Sentido y no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales estamos en Facebook Instagram YouTube Pinterest y en TikTok como PlaceOK y en Twitter como Place guión abajo OK bye bye y buenos viajes y y y y y y y